Entre uno y diez años son dos etapas que son muy diferentes porque en realidad estamos hablando de los niños que están empezando a caminar y ya tienen que tener algunos ejercicios de tipo de motricidad gruesa, coordinación y a medida que van avanzando su madurez, más bien biológica, nosotros podemos incorporar ejercicios más de tipo cardiovascular, de fuerza, que también son muy importantes.